Yo soy un tipo normal, ordinario, no soy un tipo extraordinario, yo tengo un puesto de trabajo extraordinario, mi trabajo. Quizás me atrae eso, pero también, como he dicho antes, hago una variedad de cosas, pero no todas tienen que ver con el cine. Sí, ha cambiado la percepción que tiene la gente de mí dentro de lo que es la industria cinematográfica. Se me ofrecían más oportunidades. El resultado de haber ganado por Día de Gloria, Día de Gloria, Glory, en 1990, el Oscar. Quizás algo menos en cuanto a oportunidades con Training Day o Día de Entrenamiento, porque yo ya funcionaba bastante bien antes de esa película. Bueno, después de Día de Entrenamiento o Training Day, solamente me daban papeles de malo. Antes de Training Day, nunca me dieron papeles de malo. Esa es la naturaleza de Hollywood. No he sido Malcolm X, Stephen Bickle, Frank Lucas, ya sabes, no puedo ser todo el mundo o interpretar a todo el mundo. Y es una cosa curiosa y Antoine puede responder también acerca de esta película, por ejemplo. Hay una hiperrealidad, existe y hay una violencia que existe. La mitad de las escenas violentas no ves, de hecho, la violencia. Pero yo creo que la sugerencia de la violencia da más miedo. De hecho, realmente no ves nada. Cuando la chica encuentra su anillo en la caja, ves que yo estoy limpiando el martillo y tu imaginación entra en juego. Pero realmente no ves nada. Ni siquiera la escena cuando entra con los hombres, Slavi y sus hombres, no viene ahí a dañarle a nadie. Va ahí a darle dinero y esperando que la chica sea libre, pagando los 9.800 dólares y le dejarán ir libre a la chica. Pero eso no ha sucedido. Solo es una película. Solo es una película. La gente decidirá si haremos una segunda parte. No yo, ni ninguna otra persona. Las personas que quieran una segunda parte de Equalizer, el protector, y hay un buen guión, pues algo que consideraré. Pero no lo considero de ninguna manera en este momento, porque todavía no se ha estrenado esta. Los estudios están pensando en ello, pero yo no. Y Los Siete Magníficos está inspirado por Los Siete Samuráis. Así que no es un remake de Los Siete Magníficos. Los Siete Magníficos fue inspirado por Los Siete Samuráis. Nosotros estamos inspirados también por Los Siete Samuráis. Así que quizás interpretes ese papel, un papel en esa película. Bueno, bueno, ese es el plan que tenemos de momento. Es un gran honor recibir el premio. Es un honor al que le reconozcan a uno y agradezcan el trabajo que he realizado. Como ya he dicho, intento trabajar duro y quiero hacer siempre el mejor trabajo posible.